¡Hola, hola, hola a todos! Este video les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy van a descubrir a como tener el nuevo pase elite de Free Fire totalmente gratis así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido si es que este video llega a más de 1000 likes voy a traer una segunda parte donde traeremos 3 aplicaciones para conseguir diamantes para Free Fire así que pícale al botón de like y suscríbete que nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100.000 así que yo confío en ustedes la aplicación que utilizaremos te las estaré dejando acá abajo en el primer comentario directamente vea los comentarios, dale click al primer comentario y ya la podrás instalar automáticamente aparte de que es un link directo si es que la descargas desde ahí tú ya empezarás con moneditas que estas moneditas es igual a dinero así que se te hará mucho más sencillo de que puedas conseguir dinero para comprar lo que es este pase elite de verdad es súper sencillo yo les voy a explicar paso a paso para que lo puedas lograr una vez que ya hayas descargado lo que es esta aplicación vas a tener algo parecido a esto claramente te tienes que registrar pues para empezar con todo esto entonces vas a tener algo parecido si es que no la has descargado yo te espero no te preocupes ve ya a los comentarios y la descargas entonces si es que ya la descargaste tú ya vas a empezar con monedas y ahora que es lo que vamos a hacer vamos a conseguir un poco más de monedas para poder retirar lo que es este dinero y pasarlo directamente a nuestra Google Play porque si esta aplicación lo podemos pasar directamente a la Google Play en esos momentos nos está saliendo un anuncio no se preocupen le voy a quitar el sonido para que no lo escuchen y vamos a cerrar lo que es este anuncio como les menciono esta aplicación gana dinero de esta manera promocionando pues más anuncios promoviendo esta publicidad así que es normal si ellos ganan dinero nosotros ganamos dinero ¿por qué? porque ellos ganan y con ese dinero a nosotros nos pagan así que aquí pueden ver que los métodos de retiro son muy sencillos y de verdad es una aplicación muy buena que la pueden utilizar pueden ver que podemos retirar el dinero por Amazon tarjetas de la Google Play, Netflix, PayPal, Playstation y un montón de más cosas así que pues claramente la que más yo les recomiendo es la de Google Play aunque PayPal no lo dejen atrás porque si retiras tu dinero por PayPal tú puedes utilizar ese dinero para lo que sea si quieres comprarte una PC Game por Mercado Libre lo puedes hacer o comprarte un mouse o comprarte comida por Rappi a ver utilicen mi código de Rappi que les está apareciendo ahorita mismo en pantalla que si es que utilizan este código envíenme captura por Instagram y les puedo dar una sorpresita por ahí así que yo no sé que tú yo utilizaría lo que es este código así que una vez que ya tenemos esta interfaz lo que vamos a hacer es ganar lo que es más moneditas para ganar más moneditas nos vamos a ir a la Home y aquí van a haber cuatro opciones que en realidad son muchas más pero ahorita vamos a empezar con estas en Spin va a ser una especie de ruleta tirándonos hacia la suerte porque pueden ver que en estos momentos ganamos 40 coins que a ver 40 coins son bastante buenas yo les recomendaría que hicieran esto de vez en cuando se metiera en la aplicación y le dieran aquí en Spin en este caso ya no tengo más giros pero cuando tú la instales al inicio vas a tener si no soy mal 3 giros que estos giros los puedes ir consiguiendo así que pueden ver que en estos momentos ya no tengo al día siguiente puedes entrar y puedes conseguir más giros ahora aquí donde dice Task son como tareas que nos da esta aplicación que podemos realizar para conseguir dinero aquí pueden entrar la que quieran yo voy a entrar en este caso a la última opción que es la de Hot Rewards no se preocupen va a salir publicidad así que pues mejor hay que esperar para que pues podamos rendir a nuestro dinero lo antes posible yo les recomiendo que utilicen esta aplicación en sus ratos libres creo que está muy alto yo les recomiendo que utilicen esta aplicación pues en sus ratos libres de vez en cuando cuando estén viendo un video en YouTube se metan y digan hey voy a utilizar la aplicación para pues ganar un poquito de dinero y pues así poquito a poco van a conseguir pues su dinerito para cambiar la tarjeta de la Google Play y después comprarse lo que quieran aunque pues a lo mejor si no te quieres comprar solo pasa el y te quieres comprar skins diamantes y un montón de cosas pues lo puedes hacer así que pues aquí pueden ver que ya ganamos 10 moneditas es súper sencillo de qué se trata esta opción de qué va esto tú vas a ganar dinero viendo publicidad así de sencillo es súper fácil cómo es que yo la yo la he usado y cómo es que yo se la recomiendo puedes estar haciendo la tarjeta en tu libreta tienes tu celular al lado y cada vez que que termine un anuncio pones otro directamente así entonces pues esto es casi automático porque cierras un anuncio ganas moneditas le das en continuo te pones a hacer la tarea y pones otro anuncio así de fácil directamente así de fácil yo no estoy haciendo nada y estoy ganando más y más monedas como les menciono esta no es la única opción que puedes utilizar para canjear pues dinero sino que hay más pero esa es la que yo les recomiendo es casi algo automático que lo puedes utilizar a diario así que pueden ver que es súper sencillo este video se merece un tremendo like porque no lo vas a ver esto en ningún otro canal así que pícale al botón de suscribirse ya que se vienen videos bastante pero bastante buenos de hecho si no has ido a ver la anterior parte de este video te la estaré dejando allá arriba directamente pícale ahí cuando termines de ver este video o simplemente ve acá abajo en la descripción y vas a tener como otra parte donde te enseño a conseguir diamantes bases elite tarjetas de la google play utilizando este método un tanto parecido de hecho hasta en los videos les enseño los recibos de pago para que vean que es 100% efectivo 100% seguro y pues a ver estas aplicaciones no me están pagando nada por promocionarlas ni nada de esto simplemente es porque yo las he utilizado y me han funcionado entonces pueden ver que aquí ya puedes hacer esto como les menciono pueden hacer pues hacer la tarea y usar esta aplicación y acá hay otra opción que es la de scratch y win que tienes que hacer como dice rascar esta cosita y pueden ver que ganamos 22 coins ahora no es necesario rascar todo simplemente rascas una cuanta parte vamos aquí a cerrar lo que es este anuncio le damos en no y vamos a ver cuánto ganamos 10 moneditas pueden ver que ya conseguimos 200 casi 200 monedas que cuánto nos relatamos 5 minutos no es mucho tiempo la verdad así que aquí puedes cerrar igualmente lo que es este anuncio le damos en no dije no ahí está y podemos seguir rascando ahora esto no es tanto infinito sino que pues son tres diarias y pues a ver puedes entrar a diario esta aplicación y conseguir todo eso aquí pueden ver que hay como más ofertas que les recomiendo que entren a la que más te guste la que se te haga más cómodo y en la que más puedas conseguir aquí que tienes que hacer esto se trata como de instalar aplicaciones y ganar dinero pueden ver que si tú instalas lo que es esta aplicación te dan 23 mil monedas 23 mil monedas en este caso creo que no es compatible con el emulador que estoy usando pero pueden ver que aquí hay más opciones no es la única si tú instalas la de Rise of Kingdoms tú ganas 30 mil monedas ahora no es solo instalarla y ya está sino que tienes que cumplir como ciertas misiones que nos da esta aplicación y una vez que ya las cumplas ya las consigues ya tienes aquí 30 mil monedas puedes ver que aquí por utilizar la de Rise of Kingdoms ganas 117 mil monedas como les mencioné aquí está como en la parte de abajo la misión que tienes que cumplir y lo que tienes que hacer así que cumples esta instales la aplicación la pruebas y realizas lo que te piden y vayas ya vas a ganar 100 mil monedas y 23 mil monedas es maravilloso y ahora te preguntarás ¿cómo vas a retirar tu dinero? como les mencioné al inicio lo único que tienes que hacer es irte aquí donde dice Wallet te das en Redeem en el botoncito verde a ver anuncio no se preocupen vamos a esperar a que termine el anuncio mientras los invito a que me ven a seguir a mi página de Facebook que casi a diario hago streams por allá y de vez en cuando me pongo a hacer sorteos para todos ustedes así que me voy a seguir en Facebook mi página está apareciendo aquí abajito y también se las estaré dejando en la descripción por si quieren ir a apoyarme así que pueden ver que aquí ya tenemos las opciones como ya les menciono yo les recomiendo al 100% que lo retiren por PayPal para que así puedas pues tener el dinero un poco más accesible y comprarte lo que tú quieras si es que no quieres hacer esto pues simplemente te vas acá regresas en esta parte y le das en Google Play y aquí pueden ver que puedes canjear las tarjetas de 10 dólares 10 euros y pues simplemente le vas a dar clic acá y aquí vas a ingresar tu correo electrónico si es que no estoy mal es tu correo electrónico la verdad yo no he retirado por esa opción porque pues yo lo retiro todo por PayPal como les menciono es mucho más sencillo y si es que no sabes cómo crearte una cuenta de PayPal totalmente gratis y paso a paso te la estaré dejando allá el método para que vayas y simplemente le des un clic y ya puedas conseguir pues para crearte tu cuenta de PayPal entonces pueden ver que es súper sencilla de instalar y usar esta aplicación yo este video lo estoy grabando unos cuantos días antes de que salga lo que es este pase elite para que tengan el contenido bastante fresquito así que una vez que ya hayas retirado lo que es tu dinero si es que lo pasaste por tarjeta de la Google Play o por PayPal te vas aquí a los diamantitos vas a comprarte pues los diamantitos que quieras en este caso pues vamos a comprar no sé 229 diamantes aquí agregas tu método de pago que sería PayPal o canjear código pueden ver que aquí está añadir PayPal y añadir código pues simplemente le das clic en añadir PayPal pones tu correo tal 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 lo que te pide o código pues aquí directamente lo tendrían que ingresar o simplemente te tendrían que agregar lo que es el saldo sobre tu cuenta de Google Play así que yo hasta acá iré dejando este video espero que realmente les haya gustado síganlo paso a paso y claramente dedíquenle unos cuantos minutos al día unas cuantas horas si es que es posible y te podrá funcionar lo que es este tutorial así que antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de conseguir pase elite y en uno de mis próximos videos te mandaré un saludillo ahora sí nos vemos en la próxima chau 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 chau